Hoy leeremos un poema del destacado escritor y filósofo español Miguel de Unamuno. Leer, leer, leer. Leer, leer, leer. Vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer. El alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan. Las ficciones, las flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, el pozo de la espuma. Leer, leer, leer. ¿Seré lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador, mi criatura? ¿Seré lo que pasó?